Tras la realización de la sesión plenaria de este jueves 24 de octubre, el diputado del Partido de Concertación Nacional, Mario Ponce, respondió a los señalamientos del presidente del COENA, Gustavo López, quien dijo que el PSN los traicionó, por lo que Ponce no debía estar en la presidencia del Legislativo. Yo no voy a hacer ningún comentario en contra de alguien que obviamente ha ofendido al partido, así que dejemos las cosas así como están, porque para que haya un levanto, una discusión que no beneficia a nadie, ni a él mismo, así que dejemos las cosas como están, yo no voy a emitir opinión por ese ataque obviamente que recibe el PSN. El parlamentario pesenista dijo esta mañana que, de llegar a la presidencia del Legislativo, realizaría un trabajo en equipo y que buscará siempre el diálogo. Van a ver el trabajo de este servidor, que va a ser un trabajo en equipo, en equipo. Mario Ponce no llega a la Asamblea Legislativa a gobernar esta Asamblea a título personal. La presidencia del diputado Ponce se puso en incertidumbre luego de que no llegaran a un acuerdo sobre el pacto de entendimiento que firmaron entre ARENA, PDC y PCN. En los próximos días, Mario Ponce podría dirigir el parlamento por un periodo de 18 meses. Con imágenes de Melisa Pacheco, informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.